Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Y como siempre, antes de que podamos exponer la palabra vamos a dejar este tiempo en manos de Dios y que Dios nos ayude a poder estar con un corazón dispuesto a que Él nos enseñe Amén Pues te damos muchas gracias Padre porque eres un Dios bueno, misericordioso eres un Dios que está teniendo paciencia para que con cada uno de nosotros podemos ver tu gloria Dios mío, en la faz de Jesucristo a través del Evangelio y deseamos que tú sigas instruyendo nuestra mente nuestros corazones que podamos Dios mío, despojarnos de todo aquello que nos esté preocupando de todo aquello que pudiera distraernos y centrar nuestras mentes en vinculación con nuestros corazones a la voz de tu palabra Dios a lo que el Espíritu Santo pudiera hablarnos a cada quien de nosotros en esta mañana deseamos Dios que tú traigas esa capacitación que no hay en mí por medio del poder de tu Espíritu Santo para expresar lo que está de acuerdo a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén antes de que podamos iniciar con esta clase número 7 en cuanto a una de las cartas pastorales que es la primera carta de Pablo a Timoteo este miércoles no, para el miércoles que viene vamos a dar un estudio en cuanto a cómo usar una Biblia de estudio y esto es algo porque hablando con algunos de vosotros y sobre todo con gente que están teniendo interés con estudiar la Biblia tienen la Biblia tienen buenas Biblia y buenos manuales de estudio pero como que no se sabe todavía usar entonces este miércoles no, para el que viene todos aquellos que quieran estar con nosotros estáis invitados y vamos a ver cómo se puede sacar el mayor rendimiento a una buena Biblia de estudio y a manuales que también nos puede ayudar a estudiar la Biblia entonces vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo y estamos estudiando esta carta viendo un poco este propósito del apóstol Pablo dirigido por supuesto por el Espíritu Santo para poder instruir a la iglesia de errores de engaños en sí si hay un versículo que pudiéramos citar en cuanto a lo que tiene que ver con el propósito de esta primera carta dijimos que es el capítulo número 3 en el versículo número 15 donde el apóstol Pablo dice también aquí a Timoteo dice pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad en cierta manera este es un versículo clave que podemos nosotros no solamente aprender de ellos sino tomarlo como consejo aplicativo para que nosotros también podamos ponernos frente a esta palabra y ser instruido por ella misma para también saber cómo nosotros ser instruidos no solamente en cuanto a la doctrina sino a cómo conducirnos dentro de lo que es la casa de Dios pero esto va en vinculación con lo que nosotros estamos estudiando en cuanto a los falsos maestros profetas falsos pastores herejías y engaños que había dentro de la iglesia en este primer siglo de la era cristiana y también a nuestro día dijimos que esta carta más o menos está escrita en un periodo de 62-64 después de Cristo Pablo ha sido escarcelado de Roma en una casa alquilada donde estuvo por dos años y cuando va camino a Macedonia él está visitando una de las iglesias que había sido fundada por él y entonces está en Éfeso y ve qué es lo que está ocurriendo dentro de esta iglesia entonces cuando está gravemente preocupado por lo que realmente se está enseñando en dicha iglesia hace un ruego a Timoteo y le ruega que se quede en ese lugar en esa iglesia para que pudiera estar alerta para que fuera un verdadero atalaya y para que no se enseñara doctrinas erróneas y bajo esta sombrilla de este punto de este pensamiento que nos está enseñando el apóstol Pablo nosotros estamos viendo o vamos a ver otros diferentes aspectos que nos enseña estos 113 versículos de esta primera carta de Pablo a Timoteo pero me gustaría tomar lectura en el versículo número 3 al versículo número 11 que es donde estamos exponiendo este segundo punto tocante a lo que es la falsa doctrina en Éfeso específicamente y después de que tomamos lectura vamos a seguir hasta el versículo número 11 desde el versículo número creo que nos quedamos en el 7 8 y dar continuidad si fuera posible exponer hasta el versículo número 11 pero dicen el versículo número 3 como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia vana palabrería queriendo ser maestros de la ley aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para el justo sino para los transgresores y reverdes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los inmorales homosexuales secuestradores mentirosos los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado los versículos número 6 y 7 situándonos un poco en el contexto donde lo dejamos una de las cosas que pudimos ver es estos falsos maestros en cuanto a estas falsas enseñanzas y como ellos muestran por lo que nos está enseñando es que el apóstol Pablo que en ellos no había habido una conversión verdadera esto es curioso porque aun cuando una persona no haya nacido de nuevo o no sea un verdadero cristiano uno puede ejercer esta parte de presentar la palabra como una profesión como alguno de los otros trabajos que pudiéramos tener uno se puede preparar y presentar una predicación sin ser cristiano y de hecho tenemos en el ámbito secular teólogos como profesión que tienen en sus propias vidas de estudiar lo que es la palabra de Dios pero sin embargo nunca han tenido un encuentro un encuentro con Dios entonces si algo nosotros podemos ver en los versículos que hemos visto precedentemente y sobre todo el 6 y el 7 que estuvimos viendo el último domingo es que ellos habían sido desviados de lo que tenía que ver con una fe verdadera una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo en cuanto a este propósito este mandamiento es que eran hombres que ellos no habían nacido de nuevo y por tanto no tenían un amor nacido de un corazón puro y por ende tampoco tenían una buena conciencia y por ende también vivían una fe fingida pero lo que Pablo nos está enseñando que son tres puntos que estudiamos en el versículo número 5 que esto es lo que está confrontando tocante a los verdaderos cristianos o sea esto es lo que no debemos permitir en nosotros esto es lo que ellos estaban haciendo los falsos maestros y a la misma vez es lo que Pablo está enseñando que es lo que debe ocurrir en todo en todo verdadero cristiano y tocante a esta verdad es algo que debemos de estar muy pendiente hacia nuestras propias vidas y en el entorno donde Dios también nos tiene en cuanto al ministerio así que dice el versículo número 6 pues algunos desviándose de estas cosas referente en el contexto del versículo número 5 se desviaron de lo que tenía que ver con las cosas puras con las cosas limpias con ese encuentro verdadero con Dios y podemos ver que lo que realmente estaban llevando a cabo eran simplemente enseñanza que eran vanas dice pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería esto es lo que denota que había en esta iglesia vanas palabras eran charlatanes eran personas que se dedicaban simplemente a hablar de tradiciones hablar de de genealogías de cosas que no tenían sentido pero lo que no estaban predicando era la palabra de Dios fábulas cuentos y un sinfín de cosas que ya enumeramos en una de las primeras clases pero una de las cosas que Pablo nos enseñan eran hombres que no estaban dando en el blanco que es lo que dice el versículo número 6 pues algunos desviándose de estas cosas o sea personas que no estaban dando en el blanco que estaban errados que estaban desviándose tocando estos falsos maestros dice que hasta tal punto era esto algo tan errado en ellos mismos que dice que se apartaron y perdieron el rumbo del verdadero propósito bueno para Pablo esto es algo preocupante y una de las cosas que le preocupaban a estos falsos maestros eran las falsas enseñanzas con un fin y un propósito sacar beneficio de los oyentes y entre otras cosas es que dichos oyentes rindieran pleitesía o adulación a sus propias vidas esto es lo que ellos tenían como este reconocimiento que en cierta manera casi lo imponían verdad con sus enseñanzas para que se le llamasen maestros de la ley cuando vimos este punto de maestros de la ley una de las cosas que tenemos que entender es que aquí habían legalistas verdad este tipo de maestros que ellos trataban de presentar como un currículo de cara a la iglesia ellos estaban imponiendo que la gracia de Cristo no era suficiente o sea que la salvación del ser humano cuando Cristo muere en la cruz no fue algo suficiente se quedó escaso y por ende también dice que había que volver a ritos en este caso de la circuncisión o algunos de los ritos u obras de la ley que implicaba lo que era la antigua dispensación pero lo que Pablo tiene aquí enseñándonos es que estos falsos maestros no estaban realmente llevando a cabo el propósito que bajo el ministerio del nuevo pacto la dispensación del Espíritu Santo una de las cosas que vemos es que cuando Dios está dando a través del Espíritu Santo capacitación o ministerio o dones son los que realmente son llamados a ser maestros y esto es algo que vimos en Efesios capítulo 4 versículo número 11 dice y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros ¿por qué es relevante este versículo? bueno porque lo que ellos estaban tratando de presentar como maestros esto corrobora que no eran maestros en cuanto a la dispensación del nuevo pacto en cuanto a lo que es el Espíritu Santo capacitando con estos ministerios así que ellos retomaban este nombre de maestros de la ley en cuanto a una antigua dispensación pero algo curioso que nos enseña el versículo número 7 dice que queriendo ser maestros de la ley aquí vemos el propósito de ellos queriendo ser ellos estaban esforzándose por ser reconocidos nombrados como maestros de la ley pero algo peculiar que nos sigue diciendo el versículo número 7 aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas curioso pero es una gran verdad que nos está enseñando quieren ser algo por el reconocimiento de otros hacia su propia vida pero a la misma vez dice que ellos no entienden imagínate es algo paradójico ¿verdad? quiere ser algo donde ni siquiera tiene ningún sentido no había ningún entendimiento ni siquiera llegaban a ser maestros de la ley porque no conocían ni siquiera la ley de Dios no estaban entendiendo ni siquiera lo que tenía que ver con la ley mosaica entonces ellos estaban en un punto bastante delicado y a la misma vez era una gran amenaza para la iglesia ahora nosotros pudiéramos pensar que esto a nuestros días hoy no es algo tan cercano pero de múltiples maneras su forma también para con nosotros pudiera haber otras enseñanzas en paralelo a esta por eso nada mejor que lo que se nos dijo antes que nos comentaba Armando es poder ver lo que la Biblia nos enseña que nos enseña la palabra que es lo que nos está enseñando la doctrina nosotros tenemos que decir un amén siempre a lo que la Biblia nos enseña y por eso decimos siempre que la responsabilidad tuya la mía la de cada cristiano es poder estudiar la palabra de Dios y siempre es algo que me gusta reiterar cuando estamos escuchando a quien quiera que nos predique el evangelio en este caso a mí en esta mañana tú debes de estar atento a la palabra tú debes de comprobar que lo que se está enseñando es algo que realmente viene en la Biblia para poder decir amén y no solamente por quienes quieran que nos digan algo de la palabra nos comparta decir simplemente amén si la Biblia nos lo dice o nos lo enseña no debemos de confirmar lo que se nos está enseñando entonces nosotros vemos en el versículo número 8 también que dice pero nosotros sabemos dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente Pablo está tratando de seguir con el tema de lo que es los maestros de la ley que no entendían que querían que se le llamasen maestro pero que no había entendimiento en base a lo que era esta función de ser maestro de la ley y es por eso que dice pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente Pablo no está aquí en contra de la ley el apóstol Pablo no nos está enseñando que la ley haya algo que sea malo la ley nos está enseñando bien de manera categórica y el énfasis que el mismo apóstol Pablo nos está enseñando es que la funcionalidad de la ley tiene un cometido que la propia palabra nos enseña y la ley tiene una función ahora nosotros debemos y no es pararnos aquí y dar una doctrina o enseñanza en cuanto a la ley pero si alguno de los puntos que es importante porque el mismo texto nos lleva a ello la ley no salva a nadie eso es algo que tenemos bien entendido y es algo que la propia palabra nos lo está enseñando la ley tiene una función y es traer conocimiento de lo que es el pecado pero la ley no trae lo que es la salvación a ningún ser humano ahora la ley Pablo dice que es como nuestro hallo que nos lleva hacia donde hacia Cristo que es quien realmente salva la fe en Jesucristo pero cuando Pablo dice aquí que la ley en el versículo número 8 sabemos que es buena si uno la usa legítimamente uno tiene una mejor comprensión cuando lee en Romanos capítulo número 3 versículos 19 y 20 creo que de los muchos pasajes que pudiéramos leer y algunos más tocaremos estos dos versículos tienen un contexto sumamente amplio en cuanto a lo que nos está enseñando aquí en el versículo número 8 que es lo que nos está enseñando aquí el mismo apóstol Pablo y Pablo escribiendo en este caso también a los cristianos en Roma dice ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios versículo número 20 dice porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley y ahora vemos aquí la funcionalidad de la ley pues por medio de la ley dice viene el conocimiento del pecado así que entendemos algo la ley es buena si uno la usa legítimamente este es un sí condicional o sea la función de la ley es mostrarnos donde tú y yo hemos transgredido la misma ley aquí la ley tiene que ver con el conjunto del decálogo de los diez mandamientos ahora los diez mandamientos no nos está enseñando algo que el ser humano pueda cumplir tampoco fue dado los diez mandamientos para que se cumpliera por el hombre porque si el hombre hubiese podido cumplir los diez mandamientos Cristo no hubiese tenido que morir en donde en la cruz es por eso que en Juan capítulo número uno nos enseña que la ley vino por medio de Moisés pero la gracia y la verdad por el cual somos nosotros salvos solamente viene por medio de Jesucristo entonces que es la función de la ley para con nosotros traer conocimiento de lo que es el pecado otra de las cosas que nos enseña la ley mosaica la ley el decálogo los diez mandamientos es el carácter santo de Dios una de las cosas que nosotros vemos es como la ley muestra el carácter de la santidad de Dios por eso cuando el hombre es confrontado con la ley el hombre puede ver la precariedad que tiene frente a las demandas de la ley y puede ver que él no puede cumplir la ley ¿Dios demanda el cumplimiento de la ley al hombre? no porque la ley no tiene la funcionalidad de que el hombre pueda cumplirla y es por eso que Cristo es el cumplimiento de la ley Cristo sí que cumplió toda la ley es más en Gálatas capítulo 3 versículo número 13 nos enseña que Cristo inclusive nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldito porque maldito estaba escrito todo aquel que era colgado en un madero entonces la función de la ley es mostrar que cada quien de nosotros los seres humanos no llegamos a cumplirla el carácter santo de Dios nos está mostrando dónde es que tú y yo transgredimos la ley en qué punto es como que la ley diagnostica una enfermedad pero no te da el remedio para ser salvo o ser curado de la enfermedad para que entendamos siempre es algo que creo que es muy sencillo de entender cuando nosotros vamos a un médico y simplemente la ley es el diagnóstico de un médico hace pruebas de lo que realmente tenemos nosotros tocante a lo que es una enfermedad pero luego a la hora de que esa enfermedad sea curada si hay tratamiento es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios que solamente es la fe en Jesucristo ahora bien la ley muestra cuál es la enfermedad del ser humano y Romanos capítulo 3 versículo número 23 dice que el ser humano tiene una enfermedad todos en común y es el pecado por cuanto todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios o no alcanzaron la gloria de Dios en otra manera para que entendamos toda la raza humana como dice en Romanos capítulo 5 versículo número 12 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos cada ser humano es confrontado con la ley de Dios porque la ley trae conocimiento de lo que es el pecado si la ley no dijera que robar es pecado nosotros no sabríamos entonces que robar es pecado entonces vemos como la ley confronta la naturaleza caída del ser humano todos somos pecadores ahora no sana trae conocimiento de la enfermedad pero lo que Pablo nos está enseñando aquí que tales maestros de la ley estaban tratando de volver a dichos cristianos o dichos individuos dentro de la iglesia a que volvieran a los ritos de la ley a que hicieran obras de la ley para que en continuidad o en paralelo con la gracia pudieran obtener una salvación bueno siempre es bueno entender y saber que si nosotros pudiéramos hacer algo por nosotros mismos para poder ayudar a Dios para poder ser salvo entonces la salvación de Cristo fue insuficiente no la salvación de Cristo ha sido suficiente la obra de Cristo ha sido consumada cuando Cristo muere en la cruz dijo en griego tetelestai es consumada es nada se puede añadir es perfecta esta consumación y es por eso que el apóstol Pablo dice de manera contundente cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 versículo del 8 en adelante dice por gracia sois salvo y uno puede ser salvo simplemente por gracia uno es solamente salvo por la gracia de Dios y si algo deja bien claramente el apóstol Pablo es esta gran verdad que muchas de las veces el ego la arrogancia el orgullo del hombre y sobre todo la religión misma dentro del hombre creyendo que ellos mismos no tienen que hacer algo más porque la gracia es insuficiente la gracia es débil no la gracia es Cristo así que cuando habla de que por gracia sois salvos está hablando de una obra de Cristo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario un sacrificio perfecto de una vez para siempre ahora si nosotros pudiéramos exigirnos a nosotros mismos el cumplimiento de lo que la ley nos enseña en el antiguo testamento y poder hacer alguna obra para poder ser salvo no seríamos salvo por gracia sois salvos por medio de la fe es la fe el recibimiento de esa gracia verdad por gracia sois salvos si y por el único medio de la fe es que nosotros podemos recibir esa salvación la fe en quien en el sacrificio de Cristo porque porque el es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque Cristo no solamente es el sacerdote sino también es la ofrenda que presenta el sacerdote así que nosotros podemos ver que el hombre solamente puede ser salvo por gracia y por el único medio de la fe Pablo sigue diciendo algo más que esto no es por obras para que nadie se gloríe entonces se queda excluida las obras para salvación entendemos esto las obras para la salvación quedan excluidas no hacemos obras para poder ser salvo o para ayudar un poco al tema de la redención de Cristo no las obras no son para ser salvo las obras es la evidencia de que ya somos salvos por eso volviendo al contexto de Efesios capítulo 2 versículo número 9 y número 10 nos enseña porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para y esta preposición indica lo que ahora ha acontecido en nosotros somos salvos por gracia por el único medio de la fe y esto no es de nosotros es un don de Dios no es por obra para que nadie se gloríe y ahora bien cuando esto ha acontecido en ese orden en esa cronología de Efesios capítulo número 2 el 8 el 9 y el 10 nos enseña para que somos salvos para buenas obras no para ser salvos sino porque somos salvos por eso el cristiano verdadero siempre debe de vivir una vida de buenas obras porque esta es la que Dios ha preparado para con nosotros para que anduviésemos en ella no para conocer sino para andar para vivir para hacer entonces cuando Pablo nos está enseñando aquí en el versículo número 20 porque por la sobra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del del pecado nosotros volvemos a este versículo en el 8 en el capítulo 1 de Timoteo la primera carta pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítima legítimamente Gálatas en el capítulo número 3 una de las cosas que nos enseña también la ley como hemos visto es nuestra pecaminosidad delante de Dios pero como hemos dicho no nos salva nota lo que dice en romanos también que hemos leído en el 19 la ley condena lejos de salvar pero esa condenación de la ley es para que nosotros no tengamos excusas y podamos acudir a aquel quien es el cumplimiento de ella es decir donde solamente podemos ser salvo y es por medio de Cristo por eso el apóstol Pablo escribiendo también a los Gálatas en el capítulo número 3 en el versículo número 24 de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo esta es una palabra de donde viene el pedagogo verdad en el griego una persona que instruye a un niño que cuida que enseña mira lo que dice Pablo con respecto a la ley es nuestro hallo nos está llevando nos está apuntando a Cristo nos está mostrando que es lo que hay en nosotros que no agrada a Dios de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo el sentido aquí de esta gramática aquí en el griego lo que nos está enseñando es que todo lo que nos está apuntando la ley es acudir a aquel quien realmente nos puede liberar de esa condenación de la ley recuerda que Pablo dice que todo el mundo está con su boca cerrada y bajo el juicio de Dios entonces estos legalistas que estaban tratando de añadir algo a la obra de Cristo lo que estaban enseñando una herejía tratando de hacer a hombres y mujeres que se esforzaran por ellos mismos para volver a hacer algo en medio de ellos por causa de ellos mismos para poder obtener la salvación y Pablo está enseñando de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos y ahora dice específicamente justificados por la fe la ley es nuestro hallo nos conduce a Cristo pero con el fin de que nosotros podamos ser justificados solo y exclusivamente por la fe en Jesucristo así que la ley nos salva la ley no nos enseña que podamos nosotros mismos cumplir la demanda de ella misma pero la ley nos está mostrando donde es que nosotros hemos infrigido esa ley donde es que hemos violado el mandamiento de Dios pero con el fin de que nosotros podamos entender que estamos condenados estamos acusados por esa ley entonces apunta nos dirige nos lleva hacia lo que es Cristo quien es el único quien puede salvarnos a través del mismo recibimiento de lo que es la fe volvamos a romanos capítulo número 3 hemos leído el 19 y el 20 vamos a leer en el versículo número 21 y Pablo sigue diciendo pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los y los profetas es decir y aclara el apóstol Pablo la justicia de Dios por medio de la de la fe esto es algo bien claro contundente explícito por la fe en quien en Jesucristo pero para quienes bueno dice en el mismo versículo para todos los que creen porque no hay distinción aquí en su contexto habla tanto a judíos como a gentiles el asunto es creer lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en la persona de su hijo Jesucristo y es por eso que dice en el versículo 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios y sigue reiterando en el versículo número 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia la salvación es por gracia gratuitamente para quienes recibimos la salvación pero no dejando siempre de recordar que para Cristo le costó su propia vida para nosotros es por gracia pero inclusive como hemos leído él fue maldito inclusive para redimirnos de esa maldición de la ley y fue hecho pecado por nosotros aun cuando ni siquiera salió engaño en su boca para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Jesucristo pero Pablo dice siendo justificado gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús esta palabra apolitrosis en el griego que es la palabra redención habla de un rescate de una compra es decir lo que nos está ilustrando es que nosotros hemos sido comprados rescatados liberados por medio exclusivamente de la sangre de quien de Cristo es lo que también viene a decirnos un poco el apóstol Pedro y nos está enseñando en su primera carta verdad también nos está enseñando y si confesamos o si recibimos o si tomamos a Dios como nuestro padre sabiendo que nosotros hemos sido rescatados nuestra vana manera de vivir y hemos recibido lo que Cristo nos ha hecho a favor de nosotros como algo donde ha cortado esa herencia pecaminosa que había en nosotros y no solamente eso sino dice que también la obra que Dios ha hecho en nosotros es a través de un cordero sin mancha sin contaminación ¿en dónde? en el mundo sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y esto es algo que dice que hemos heredado de nuestros de nuestros padres entonces en el versículo número 24 dice por medio de la redención que es en Cristo Jesús y ahora dice en el 25 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación esta es una palabra un poco un poco sonada un poco conocida pero es una palabra que la palabra gilasmos en el griego que es la palabra propiciación nos habla de aplacar la ira de Dios es decir Dios está airado contra el impío Dios está airado en contra de los pecadores pero a la misma vez nos está mostrando que al poner nuestra fe en la persona de Jesucristo quien fue el sacrificio para aplacar la ira de Dios en contra de los pecadores entonces esto ha sido suficiente el sacrificio de Cristo aplacó la ira de Dios esto es lo que nos enseña en cuanto a propiciación esta era una palabra que se usó del ámbito secular en cuanto a los dioses paganos cierto tipo de ofrenda que se hacía para aplacar la ira de los dioses o lo que tenían los dioses en contra de ciertos seguidores suyos pero esta palabra propiciación es una palabra sumamente importante en cuanto a temas doctrinales y lo que tenemos que entender en cuanto a ello es que él ha sido la propiciación por nuestros pecados su cuerpo su sangre su vida su sacrificio es como él ha sido suficiente para poder aplacar la ira del Dios Padre pero sigue diciéndonos por su sangre la propiciación ha sido por su sangre a través de que nuevamente dice de la a través de la fe y como demostración de su justicia porque en la tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para que para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en quien en Jesús el hombre solamente puede ser justificado por el único medio de la fe en quien en Jesús esa es la gran verdad de lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios tocante a que la ley es buena si uno la usa legítimamente es decir si entendemos la función de la ley y cuál es el trabajo de ella misma y hacia dónde nos lleva la ley la ley debe de llevarnos a quedar con nuestras bocas cerradas que es lo que significa sin ningún tipo de justificación y bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano ninguno será justificado solo es por la fe en Cristo ahora Pablo nos enseña que la ley en sí misma como hemos dicho no es imperfecta la ley es perfecta uno puede ver en el salmo 19 en el versículo número 7 cuando dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma entonces la ley de Jehová la ley de Dios es perfecta no hay ningún tipo de imperfección recordemos que está mostrando el carácter los 100 mandamientos el carácter santo de quien de Dios Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo número 7 en el versículo número 12 dice así que la ley es santa perfecta la ley es santa dice y el mandamiento es santo justo y bueno entonces lo que Pablo nos está enseñando aquí escribiendo a Timoteo es que la ley es buena siempre y cuando uno la use legítimamente de manera correcta y es importante por eso la obra de la ley los antiguos los puritanos hemos dicho en alguna otra ocasión ellos dentro de la iglesia quienes no conocían a Cristo quienes no habían recibido la gracia de Dios a través de Jesucristo para ser salvo no se habían arrepentido con todos sus corazones ellos tenían un cuarto aparte en la iglesia donde ellos llamaban a ese cuarto el cuarto de la obra de la ley y ellos tomaban a ciertas personas que no conocían a Cristo que querían las cosas de Dios pero solamente se dedicaban a predicar la ley porque la funcionalidad de la ley es traer conocimiento de lo que es el pecado es decir la infracción de ella misma del mandamiento de Dios y a menos que tuvieran un conocimiento claro y específico de lo que la ley de Cieto canta sus propias vidas que ellos estaban violando entonces no podían presentar la gracia y esto es algo muy importante nosotros a veces solemos presentar más el amor y la gracia de Dios que lo que la ley enseña ningún ser humano puede reconocer su pecaminosidad si no entiende que está pecando contra Dios por medio de la violación de la ley de Dios por eso la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado y pecado es infracción de que de la ley es algo sencillo pero es algo que debemos de entender de saber porque si estos principios no se entiende vamos a errar en otros tantos y para Pablo le está preocupando esta manera de como es que se tenía que usar la ley de manera legítima tener una buena práctica de ella misma cumplir lo que es la función de la ley saber lo que en sí lleva la ley de Dios para con para con el hombre pero nosotros vemos también aquí en este versículo que estamos leyendo en el versículo número 8 pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente curioso pero este no es un tema solamente que Pablo está enseñando aquí a Timoteo o a los romanos sino hay una carta que es la carta que Pablo escribe a las iglesias de Galacia que eran también judaizantes y legalistas y uno puede ver de manera un poco muy rica como en Gálatas capítulo número 2 en el versículo número 16 dice sin embargo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley que es lo que estos falsos maestros estaban enseñando como ser reconocidos maestros de la ley bueno sin embargo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús esto está impregnado de manera copiosa por todas las escrituras es un principio fundamental de la doctrina de la redención de Cristo para con nosotros que entra dentro de lo que es la soteriología la salvación de Dios para con el hombre por eso dice también en continuidad dice sin embargo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley y dice específicamente nadie será que será justificado como Pablo está hablando él se introduce yo sé como judío y a la misma vez como los gentiles que creen en Cristo así que tanto judíos como gentiles solamente tienen una manera de ser salvos y es por medio de la fe en Jesucristo y nunca por el cumplimiento de las obras de la ley puesto que por las obras de la ley dice ningún ser humano será justificado un poco más adelante siguiendo en Gálatas en el capítulo número 3 el mismo apóstol Pablo escribiendo a las iglesias de Galacia dice en el versículo número 11 y que nadie es justificado ante Dios por la ley y es evidente ¿por qué? porque el justo vivirá por la fe el justo solamente puede tener vida por la fe en Jesucristo y estos tales falsos maestros estaban siendo estériles tocante a lo que es la obra consumada de Cristo en la cruz estaban presentando una esterilidad una ineficacia Cristo no había sido suficiente hay que hacer algo más y el volver a lo que nos enseña la ley para nosotros mismos llevar a cabo el cumplimiento de ella y así poder obtener una salvación completa esto es lo que estaba presentando aquí Pablo como una advertencia a Timoteo a que tuviese cuidado porque estaba enfrentando tales cristianos dentro de la iglesia a estos maestros de la ley a este sistema legalista y es curioso pero cuando hablamos de los hombres mujeres que piensan a nuestros días si tomáramos una manera aplicativa para con lo que estamos viendo hasta ahora muchos son los hombres y mujeres que creen que también tiene que hacer algo para poder ser salvo y en verdad tiene que hacer algo para poder ser salvo arrepentirse de sus pecados porque esto demuestra que Dios nos está enseñando que somos todos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios así que lo que todo el mundo debe de hacer como mandamiento que nos enseña la palabra es arrepentirnos de nuestros pecados el hombre sabe que es pecador Dios ha puesto dentro de la conciencia de todo ser humano que pecamos contra él que lo que estamos haciendo no es algo que agrada a Dios ¿por qué? porque esa ley está escrita en cada uno de nuestros corazones entonces esa conciencia está dando continuamente testimonio a nuestras vidas Dios es el que se ha encargado de dejar escrito de dejar testimonio dentro de cada ser humano en sus corazones por las conciencias así que el hombre puede decir lo que quiera tocante a la existencia o no existencia de Dios él sabe que Dios existe eso es algo que lo deja bastante claro la misma palabra de Dios pero cuando el hombre se revela contra Dios cuando el hombre cree que tiene que hacer algo más que Cristo no ha podido hacer para que el hombre sea salvo esto nos está hablando de orgullo es curioso no es humildad no es reconocimiento el legalismo una de las bases de los pilares del legalista o de los judaizantes en el contexto de los hálatas y aquí también Pablo escribiendo a Timoteo uno de los pilares de su doctrina era precisamente la soberbia el orgullo la arrogancia porque precisamente es bajo este punto en el cual ellos tenían que desacreditar lo que Dios ha hecho decir que no es suficiente y decir no yo voy a hacer algo por mí mismo eso es arrogancia eso es orgullo y eso es lo que podemos verlo por muchos lugares en la palabra Dios uno de los profetas menores el profeta Bakud en el capítulo número 2 en el versículo número 4 está enseñándonos un principio que posteriormente son tres citas con diferentes funciones que se nos habla en el nuevo testamento quien sea en romanos en gálatas en hebreos pero una de las cosas que aquí que el alma que no es recta que lo que hace se enorgullece orgullo en el hebreo ahí específicamente tiene que ver con una opinión inflada elevada entonces el alma que es orgullosa que no es en recta tiene una opinión elevada de sí mismo y por eso cree que por sí mismo se puede salvar el hombre el hombre que no es en recto el alma que no es en recta el alma el alma que no reconoce a Cristo como suficiente para ser salvo es un alma arrogante soberbia jactanciosa se enorgullece tiene una opinión elevada hinchada inflamada del mismo hasta tal punto que él es su propio salvador entonces por eso dice abacud el alma que no es recta se enorgullece más el justo por la fe vivirá solamente es por la fe que el ser humano puede vivir la justicia de Dios en Cristo Jesús y solamente por ella misma ahora si nosotros vamos a gálatas nuevamente en el capítulo número 5 y tocando lo que estamos viendo del legalismo y estos maestros de la ley es una carta sumamente rica la que Pablo escribe a los gálatas para ver algunos de los puntos de lo que nos está enseñando tocando estos judaizantes o legalistas y dice en gálatas capítulo número 5 versículo número 2 que lo que estaban enseñando aquí los legalistas o judaizantes es que ellos podían hacer cosas por ellos mismos cumpliendo lo que la demanda de la ley exigía para ellos mismos ser salvos agradar a Dios y no estaban entendiendo la función de la ley ningún ser humano es justificado por medio del cumplimiento de la ley es muy sencillo porque la ley no se puede cumplir es sencillo porque la ley no la puede cumplir ningún ser humano porque jamás fue dado por Dios la ley con el propósito de que el hombre se salvara sino que el hombre supiera de que se tiene que salvar y desde su propio pecado su pecaminosidad y entonces en gálatas 5 en el versículo número 2 dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente mirad yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar Cristo de nada os aprovechara y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley los judaizantes los maestros de la ley ellos destacaban la circuncisión como el pacto que Dios había hecho en este caso también desde Abraham en adelante como una señal de ese pacto que había hecho en cuanto a lo que es un pueblo de Dios a lo que él se ha separado a formar parte como una señal del nuevo pacto o del pacto que Dios había hecho con los judíos esa circuncisión que ellos estaban tratando de imponer ahora bajo el nuevo pacto no tenía ninguna validez porque ya Cristo había venido ya Cristo había muerto ya Cristo había resucitado y por tanto estaba ahora la vigencia del nuevo pacto todo lo demás estaba totalmente obsoleto no era vigente pero lo que nos está enseñando este versículo número 3 ahora dice y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley versículo número 4 de Cristo habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley entonces el problema que tienen que enfrentar es que de la gracia habéis caído o sea la persona que trata de cumplir toda la ley lo que nos enseña es que no puede ser salvo puesto que de la gracia ha caído no cree en lo que es la doctrina de la gracia y por tanto no está creyendo en que la salvación solamente es por gracia y solamente es por medio de Cristo y Pablo viene a decir que si creemos en ese sentido lo que está enseñando aquí a los gáratas que podemos cumplir en alguna manera lo que Dios demanda tocante a lo que es el conocimiento y no lo que nosotros podemos hacer entonces como que nosotros nos atribuimos la salvación a nosotros mismos vuelvo a reiterar esto es orgullo esto es soberbia esto es excluir la obra que Dios ha hecho en la cruz por nosotros dice en Santiago capítulo número 2 en el versículo número 10 dice porque cualquiera cualquiera que guarda toda la ley lo que dice este texto es muy importante cualquiera que dice que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos nuevamente no salva a nadie no se puede cumplir y esto debe hacernos mucho más ver lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en aquel quien sí que pudo cumplir toda la ley y es solamente en Cristo Jesús por eso es algo curioso cualquiera dice que guarda toda la ley pero tropieza en algún punto de ella entonces dice que se ha hecho culpable de todas las insuficiencias de ese cumplimiento y dice en el versículo también en el que estamos Pablo tenía esta gran verdad presente en sí mismo dice y ser hallado en él escribiendo también a los filipenses en el capítulo número 3 versículo número 9 y Pablo hablando en su misma persona hablando de sí mismo dice en el versículo número 9 del capítulo número 3 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia Pablo está hablando de sí mismo ser hallado en Cristo dice no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de quién de Dios pero sobre la base de la de la fe entonces eso es un punto muy importante que nos está aquí aclarando Pablo mismo y sabemos un poco el testimonio de Pablo la trayectoria de Pablo en cuanto a fariseo de fariseos un hombre instruido bajo la ley por Gamaliel irreprensible en cuanto a ella misma pero cuando Pablo está entendiendo cuando Pablo ha sido convertido cuando Pablo está en la vida en relación con Dios Pablo reconoce que jamás nunca podría haber sido salvo por lo que era el cumplimiento de la ley sino sólo y exclusivamente por la fe en Jesucristo entonces los versículos número 9 y versículo número 10 volviendo aquí a Timoteo dice reconociendo seguimos hacia adelante reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para el justo sino para los transgresores y reverdes para los impíos y pecadores y nos está enseñando una manifestación de diversidad de pecados diferentes pecados pero creo que el punto aquí a destacar es lo que nos está enseñando el versículo número 9 reconociendo esto que la ley no ha sido dada o no ha sido instituida para quien para el justo es decir si la ley tiene la función de traer conocimiento de lo que es el pecado y tales maestros de la ley que no entendían nada de la ley pero que sí que estaban transmitiendo a dichos componentes de la iglesia que le llamaran maestros y que tuvieran esta respetuosidad hacia ellos mismos o esta pleitesía o adulación a ellos ellos no tenían la necesidad por tanto de lo que es la ley porque dice que ellos ya eran como justos o sea jamás nunca la ley cumpliría una función en ellos mismos porque ellos se consideraban sanos y no enfermos y bien claramente nos está enseñando la palabra de Dios que el que se considera que está sano entonces no tiene necesidad de que de médico solamente el médico tiene una efectividad para aquellos que reconocen que está como enfermo por eso es la palabra de Dios que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y no he venido a llamar a justos en este caso ellos se consideraban justos sino pecadores ¿a qué? al arrepentimiento y el llamamiento de los pecadores a través del arrepentimiento es por el medio de la ley porque trae conocimiento de lo que es el pecado el Espíritu Santo usa la ley para convencer al ser humano de la pecaminosidad dentro de sí mismo el Espíritu Santo usa lo que tiene que ver la ley de Dios y mostrar donde el hombre está infringiendo esa ley para que bajo ese reconocimiento pueda acudir solamente Jesucristo por el medio de la fe y así poder haber sido o ser salvo a través de la gracia de Dios en sus propias en sus propias vidas ahora hemos visto la función que aquí nos está enseñando de la ley es mostrar traer conocimiento del pecado al ser humano otra función de la ley es traer reconocimiento de que al estar sin justificación alguna y bajo el juicio de Dios muestra por tanto la necesidad de un salvador cosa que ellos tampoco tenían este reconocimiento pero otra de las cosas que nos enseña es que el ser humano es responsable por su pecado ante Dios y es como lo dice en Romanos 3.23 que leímos también antes y es lo que concluye de manera categórica para todos por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria la gloria de Dios no pueden alcanzar estamos destituidos todos por igual de lo que es su gloria no no estamos en la debida relación con Dios nadie viene a este mundo estando en la debida relación con Dios sino todo lo opuesto estando destituido de su de su gloria así que la ley no ha sido instituida para el justo no era para tales maestros de la ley en su contexto más próximo está enseñando bueno si ellos se consideraban justos como maestros de la ley entonces la ley no es para ellos la ley es para quienes reconocen su enfermedad que necesitan a un médico que necesitan a un salvador entonces es importante ver lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios tocante a estos aparentemente como ellos se denominaban justos ante Dios pero estaban excluyendo entonces que la ley pudieran tener una función sobre ellos volviendo a Filipense en el capítulo número 3 después de que hemos visto aquí los falsos maestros al considerarse justos estaban negando su pecado y la necesidad de un salvador Pablo como hemos visto siendo judío y dando su propio testimonio con respecto a la verdadera función de la ley y al verdadero único salvador quien es Jesucristo él dice en el versículo número 1 y aunque es mucho lo que nos enseña su contexto pero creo que es importante que lo podamos cuanto menos leer el versículo número 1 en adelante dice por lo demás hermanos míos regocijaos en el señor a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad cuidados de los perros cuidados de los malos obreros cuidados de la falsa circuncisión porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne aunque yo mismo podría confiar también en la carne si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne yo mucho más circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia y la ley hallado irreprensible pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor porque lo he perdido todo y lo considero como basura y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los de entre los muertos Pablo está hablando de su propio testimonio de qué manera poderosa Dios había obrado en la vida de Pablo como en la vida de cada quien de nosotros que hemos acudido por la sola fe en la persona de Jesucristo que nos hemos desprovisto de todas nuestras justicias que nos enseña la palabra de Dios que son como trapos de inmundicia todas no hay nada por nosotros en nosotros mismos que pueda agradar a Dios si no es a partir de que estamos en Cristo o que pueda satisfacer o glorificar a Dios y mucho menos las obras porque esas obras que nosotros interpretamos que es para poder ser salvo está excluyendo lo que es la gracia está excluyendo lo que es la persona de su hijo Jesucristo ahora es el mismo apóstol Pablo el gran apóstol de los gentiles quien dice de manera muy especial y de manera categórica lo que Dios había hecho en su propia vida y como lo había hecho y como había sido algo tan portentoso esa fe en Jesucristo como Dios le había redimido la persona de Jesucristo como él se dedicó a predicar el evangelio en este caso mayormente el ministerio suyo fue a los gentiles pero él llega a reconocer algo de suma importancia y cuando escribe en el capítulo número 1 el versículo número 15 de esta primera carta de Pablo a Timoteo dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús dice que vino al mundo para salvar a quienes a los pecadores a los enfermos aquí encontramos al médico lo justo no tienen necesidad de médicos sino quienes los enfermos Pablo reconoce su enfermedad Pablo está reconociendo que él era un pecador que infringía la ley y que por tanto necesitaba ser salvo por la única fe en Jesucristo pero no solamente está reconociendo esta gran verdad sino nota como dice al final del versículo número 15 tocante a su propia vida que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dice yo soy el primero de todos de todos ellos un hombre quien se consideraba justo ¿verdad? fariseo hebreo hebreos circuncidado al octavo día instruido por Gamaliel irreprensible en cuanto a la ley en cuanto al celo perseguidor de la iglesia cuando tiene un encuentro verdadero con el Dios de la gloria en Cristo Jesús él está reconociendo algo que solamente podemos reconocerlo bajo la influencia del poder del Espíritu Santo y es saber que somos el mayor de todos los pecadores ¿tú quieres saber si alguien realmente ha nacido o hemos nacido de nuevo ¿cómo te consideras tú frente a Dios? ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿estás de pie por ti mismo? ¿qué es lo que Dios te ha perdonado o me ha perdonado? porque si hay algo que nunca falla es saber que somos el peor de todos los porque en el momento que tú llegues a pensar que hay alguien más pecador que tú tú estás creyendo que en ti hay algo bueno o que tú mereces menos castigo que él y eso es como algo que tú mismo haces en tu propia justicia tú rebajas la condena de Dios tú ya no estás tanto bajo el juicio de Dios entonces tú no estás reconociendo que el pecado tuyo llevó a Cristo a morir ¿en dónde? en la cruz y esto es lo que Pablo tiene en mente mi pecado llevó a Cristo a morir en la cruz pero el tuyo y el mío también y esto es motivo más que suficiente para reconocer que somos el peor de todos los pecadores esto es bueno esto es saludable saber que hemos pecado contra quién contra Dios y no pensar o justificarnos que hay otros que han pecado más con Dios que nosotros que nosotros mismos y quiero concluir estos versículos para poder dejar aquí este punto hasta el versículo número 11 hemos leído los versículos número 9 versículo número 10 que no es más que hablar de lo que es característica de lo que son distintos pecados pero creo que no es algo que nos lleve a frenar parar y ver cada uno de esos pecados porque lo que nos está enseñando es la función que en sí trae el conocimiento del pecado es por medio de la ley y los versículos número 9 versículo número 10 y el versículo número 11 bueno tenemos que leer la segunda parte del versículo número 10 hablando de ciertos pecados dice y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado nosotros estamos viendo aquí lo que es la falsa doctrina específicamente en Éfeso donde Pablo había rogado que se quedara Timoteo para que no se enseñara doctrinas erróneas pero nosotros estamos viendo aquí concluyendo lo que estamos viendo en el versículo número 10 y versículo número 11 que todo este tipo de pecaminosidad o de estos pecados generalizándolo para toda la humanidad todo lo que es no conformado a la sana doctrina y hace referencia a estos falsos maestros de la ley es una manifestación del pecado en sí del hombre todo lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios es pecado contra Dios todo lo que nosotros podamos apropiarnos por nosotros mismos excluyendo la obra redentora de Cristo nos estamos poniendo a nosotros mismos para obtener eso o esa salvación así que todo lo que no se conforma la sana doctrina tiene que ver con una manifestación de corazones engañosos erróneos pecaminosos y es lo que Pablo quiere que nosotros podamos entender y por eso es lo que encontramos aquí con más peso este ruego que le dice a Timoteo que ruego a Timoteo quédate aquí porque lo que se está enseñando simplemente es una salvación por obras que el hombre puede por sí mismo que Cristo no ha sido suficiente pero Pablo dice en el versículo número 11 según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado este es el estándar que bueno es tener este texto aquí según no es una opinión es más cuando Pablo está escribiendo las gatas en el capítulo número 1 versículo número 11 y número 12 él está hablando que la conversión que él había tenido el llamamiento para predicar el evangelio no había sido algo dado por los hombres sino de de Jesucristo mismo a su propia vida y por eso él se apropia del evangelio y en diferentes ocasiones él usa el pronombre este posesivo mi evangelio aquí encontramos un hombre que se apropia del evangelio de Dios porque es lo que Dios le había dado para ministrar para predicar entonces Pablo especifica que este glorioso evangelio lo que está haciendo es resaltar la gloria de Dios la excelencia la santidad los atributos de Dios no es conformado a la sana doctrina es por tanto pecaminosidad en el ser humano y lo que sí está de acuerdo a la sana doctrina es según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado esto es lo que Pablo tenía como algo de un gran privilegio y una gran responsabilidad según de Timoteo versículo 8 del capítulo 2 encontramos un gran privilegio que Pablo mismo se está atribuyendo y se acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos descendiente de David conforme a mi evangelio es un privilegio que Dios le había dado en Romanos capítulo número 2 versículo número 16 en el día en que según mi evangelio nuevamente Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús nuevamente otro grandioso privilegio su evangelio el que Dios le había dado directamente por medio de Cristo pero Pablo no solamente cuando usa este pronombre posesivo de mi evangelio el que Dios le había encomendado no solamente hace alusión a lo que es el privilegio sino que también encontramos cuando habla en el contexto de los derechos de un apóstol hablando de sí mismo en primera de Corintios capítulo número 9 versículo número 26 nos está hablando también la responsabilidad no solamente el privilegio y cuál es la responsabilidad hay de mí si no predico este evangelio así que la funcionalidad de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida conlleva dos cosas importantes tenemos un grandioso privilegio de que Dios nos haga formar parte de su evangelio en nosotros y podemos decir nosotros nuestro evangelio sí es lo que vamos a predicar es lo que Jesús enseña la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es el encargo que tenemos los cristianos el evangelio pero esto es solamente cuestión de privilegio o de responsabilidad ¿cómo lo vamos a hacer? bajo la delegación de la responsabilidad que Dios demanda a cada quien de nosotros porque hay de mí también como hay de ti si tú no predicas este evangelio entonces entender la doctrina de la gracia de Dios tocante al ministerio apostólico en cuanto al apóstol Pablo y a la delegación que te dio a Timoteo también conlleva dos cosas importantes para con nosotros privilegio responsabilidad y esto es algo que nosotros debemos de valorar apreciar en nuestras propias vidas entonces lo vamos a dejar aquí habiendo acabado este punto de la doctrina falsa en Éfeso que son los versículos del 3 al 11 y nos tocaría posteriormente lo que son los versículos del 12 al 17 que tiene que ver con la verdadera doctrina del apóstol Pablo que si Dios permite seguiremos estudiando el domingo que viene amén pues te damos gracias Padre por tu bondad que un día nos llevó al arrepentimiento por tu bondad que sigue llevando a los hombres al arrepentimiento Señor gracias por tu evangelio gracias por lo que nosotros hemos podido recibir a través de la predicación del mismo de quien es proclamado en el evangelio es tu hijo Jesucristo gracias por el obrar de tu Espíritu Santo en muchos de nosotros trayendo a nuestra vida ese convencimiento de lo que es el pecado lo que es infracción de la ley Señor gracias porque cuando eso es una gran verdad y cuando reconocemos realmente que hemos pecado contra ti solo podemos aferrarnos a una salvación tan grande que ha sido por gracia a través del sacrificio de Cristo y por el recibimiento únicamente de la fe Señor que tu obres en cada corazón Dios que aquí hay entre nosotros de personas que no te conocen Dios sin importar si se han drogado o no se han drogado el evangelio es para todo el mundo el evangelio es lo que tú has hecho a favor de los hombres que los hombres por sí mismos todos en una no podrían jamás salvarse Señor no es por guardar la ley no es por el cumplimiento de la misma no es por nuestras obras que ningún ser humano puede ser salvo sino solamente por la fe en Jesucristo por eso damos gracias por esa preciosa fe que proviene de la predicación de tu palabra la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios gracias Padre bueno gracias por ser tan paciente Dios queremos cantarte queremos adorarte queremos glorificarte Dios ensalzar tu nombre estamos agradecidos de lo que tú has hecho y sigues haciendo en cada una de nuestras vidas y de lo que deseamos que tú sigas usando nuestras vidas para tu gloria y para tu honra a ti te damos la gloria y el honor Dios y te adoramos en el nombre y la persona de tu Hijo Jesucristo por medio de la tercera persona de la Trinidad tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre 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 Amén Padre